¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Soy Gerardo Méndez, bienvenidos al maravilloso mundo de papo, dinosaurios y animales y el día de hoy tenemos este dinosaurio, está Andreas conmigo de Paladinos México, hola Andreas ¿Qué tal? Y pues nos va a platicar de quién es este muchacho, no se despeguen porque comenzamos Y estamos de regreso aquí en Juegos Huéticos y Colisionables, soy Gerardo Méndez, está Andreas conmigo de Paladinos México y cuéntame de este muchacho, ¿Quién es? Porque parece un terodáctido pero como que camina Sí, este es un modelo muy desconocido por unos y muy querido por otros, este es el famosísimo Quetzalcóatl Quetzalcóatl, así que literal está basado en el nombre del dios Quetzalcóatl y el nombre se lo puso el estudiante que encontró los primeros registros fósiles, entonces decidió ponerle ese nombre y le quedó muy bien porque de hecho es un volador que está a escala de estos dos que están acá igual grandotes y digamos es la misma escala, o sea era realmente un volador gigantesco si podemos imaginar desde ese ángulo el largo real si extendiéramos las alas hasta dónde llegaría, este pedazo lo hacemos hacia acá, falta el otro pedazo de las alas y ni siquiera saldría completo ahorita en la pantalla, sería enorme literalmente y es que así era este es como de las especies de los terodáctilos, una cosa así, o sea es como una especie de ellos como una raza perdón, una cosa así si digamos este bueno realmente muchos corregirían, bueno son reptiles voladores, no son dinosaurios si es cierto, para términos generales de los que les gustan los juguetes y coleccionables pues son dinosaurios ya siendo precisos pues no lo es, pero vaya vivió en la época no, es un, lo podemos catalogar si es dentro de juguete como dinosaurio ok y pues tiene su cresta, sus ojos, ya vieron sus ojos y abre este el pico hay más o menos se alcanza a ver la lengua que también tiene una lengua aquí en el pico y lo que pueden ver es el detalle de pintura, el detalle de pintura, no solo de escultura como pueden revisar que está padrísima la escultura para poderlo poner en alguna posición, está como increíble ahí está y el trabajo de pintura, el trabajo de pintura de este sobre todo me encanta porque como pueden ver las alas tiene aquí moradito tiene gris, tiene café, tiene otro café, tiene otro tipo de color, incluso debe tener un rosado si, acá hay una especie de rosado en este lado, si fueron como cinco tonalidades precisamente para que se viera ese realismo, no? como hasta un cierto punto fragilidad del tejido aunque realmente pues no es frágil, no? es pvc de alta calidad, es grueso, pero en muchas fotografías incluso si se ve, da la impresión de que, de hecho algunas venas si tienen, si están resaltadas o sea, si tienen textura, algunas nada más están pintadas de hecho aquí podemos ver como estas si tienen textura aquí si hay textura y no solamente en la parte de abajo está pintado y tiene escultura si no, pueden ver el trabajo de pintura, sobre todo en la parte de la cabeza que está increíble acá hay como un salmón, una especie de color salmón acá hay un rosado, aquí está como beige, como gris, como negro varios, varios tonos, varias tonalidades, el ojo, que vean que padre está el ojo y el detalle, no? o sea que son realmente, son milímetros y aún así procuramos que aunque sea juguete tengamos mucho detalle, mucha precisión en estos en estas partes, no? la nariz precisamente para que se vea ese realismo se usan tantos colores, no solo es de lejos tal vez lo ves solo café de cerca vemos que realmente hay muchas tonalidades de café de grises, sobre todo para que se vea la piel, la musculatura, que se vea real, no? que podamos, a muchos les gusta tomar fotografías lo pones en el jardín en el bosque y que se vea, que se vea real, no? como y de hecho, si no mal recuerdo podemos abrir un poquito más la boca forzando un poco la pieza pueden ver el detalle en el paladar es una, es un nivel de detalle que hemos procurado en todas las piezas de papo y esta no fue, no fue la excepción ya había muchos años que que la gente nos pedía queremos un quetzalcóatl como pueden ver incluso las vértebras, no? porque está haciendo esfuerzo realmente está como a punto de despegar por así decirlo, no? como en una en una roca tal vez mirando hacia arriba y diciendo, aquí me voy y estos dinosaurios y juguetes y animales donde podemos encontrarlos? muy pronto estarán disponibles en Sandbox pueden encontrarlos en la página de paladinosmexico.com ahí en el área de donde comprar ahí pueden ver los datos de todos los distribuidores autorizados todas las tiendas que ya venden papo en México por ejemplo en Guadalajara está Juguetega en Monterrey lo encuentran en el Planetario Alfa aquí en el DF lo encuentran en Souvenirs en Coyoacán hay varios lados incluso ahí en la página pueden ver los sitios online seguros como Mercado Libre Amazon links seguros para quien le guste comprar en estas páginas y que le llegue con toda tranquilidad su pieza pues muy bien pues muchas gracias a Andreas y recuerden entren a Paladinos México si quieren buscar estos juguetes porque al fin de cuentas son juguetes para jugar estos si se caen si los doblamos no les pasa nada lo cual está increíble porque no solamente son de alta gama son juguetes de alta gama sino la idea es que juegues con ellos también para un niño muy pequeño o para un coleccionista ya adulto lo cual está increíble y bueno entren a Paladinos México muchas gracias Andreas muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de El Mundo de Papo soy Bernardo Méndez y nos estamos viendo adiós y en el próximo programa